¡Pesa pero podrá terminar la entrada! ¡Gol! ¡Una definición impecable! Chicos, acaba de salir la nueva actualización del Dreamleague Soxer 2024 y pues la verdad está súper interesante. Acabo de actualizar directamente de la Play Store. En la descripción del video les dejaré el enlace directo a la Google Play para que puedan actualizar. Si todavía no lo han actualizado, me imagino que la mayoría ya actualizó el Dreamleague Soxer 2024 a la versión 2024 porque lo teníamos en la versión 2023 y en lo cual hay cambios súper interesantes, novedades súper geniales también. La verdad está súper increíble. Recién estoy viendo aquí las novedades y pues una de estas novedades, pues como acabo de actualizar, se acaban de borrar todos mis kits, todos mis skins se habían eliminado por completo, mi escudo, mis equipaciones, para los jugadores se habían eliminado por completo y así que lo tenemos nada más como viene por defecto. Primero que nada, como pueden ver, esta es la pantalla que han cambiado, pues en lo personal a mí me gusta más que la versión 2023, está súper genial. Por acá tenemos algunos desafíos, como pueden ver, tenemos desafíos. Aquí que tú puedes ir ganando recompensas. Está súper interesante. Me parece que aquí cuando tú completas estos objetivos, te han reducido. Ganas 5 diamantes nada más. En la versión anterior ganábamos 8, si no mal recuerdo. Y en el otro pase de temporada, si tienes que comprarlo con dinero real, como puedes ver, aquí tenemos desafíos semanales también. Miren, está súper interesante. Tenemos de carrera, también está súper interesante que tú puedes ganar aquí diamantes. Aquí también en línea, miren, tenemos nuevas temporadas, recompensas nuevamente. Vamos atrás nuevamente. Por aquí tenemos nuestros equipos, miren, aquí también a la tabla de posiciones han cambiado bastante y lo cual está súper interesante. En lo personal a mí me gusta, se ve súper genial. Por aquí tenemos la tabla de suplentes también, miren, está súper genial la verdad. Me gusta cómo ha quedado esta nueva actualización. Vamos atrás nuevamente. Y vamos a hacer clic ahora aquí donde dice traspasos, ingresamos aquí. Por acá tenemos, miren, está modificado, está súper interesante. Tenemos nuevos jugadores por acá, miren, está súper genial. Vamos atrás nuevamente, vamos aquí en nuestro club. Vamos a ingresar al club donde tenemos el estadio. Miren, por acá tenemos para personalizar nuestros jugadores. Vamos a ingresar primero aquí a nuestro estadio e instalaciones. Ingresamos acá al estadio, pues yo lo tengo ya al nivel, al máximo, con 92 mil espectadores. Como pueden ver, no son los 92 mil 600 espectadores que entra al estadio. Luego tenemos el edificio comercial. Por acá tenemos, ya lo tengo elevado en nivel 5, 5 estrellitas. En contratación me falta una estrella nada más, como pueden ver, lo tengo de 4 estrellas. El médico lo tengo 5 estrellas. Miren, por ahí está súper interesante. Aquí el entrenamiento también 5 estrellas. El alojamiento también lo tenemos 5 estrellas. Solamente nos falta la contratación. Pues está súper interesante, la verdad. Me gusta cómo ha quedado. Vamos aquí donde hice la personalización. Como pueden ver aquí, mi personalización se había eliminado cuando actualicé. No sé por qué. El enlace me aparece. A ver, vamos a hacer clic en confirmar. Dice, el enlace está allí. Miren, sí, sí me apareció el enlace. Sigue allí todavía. Está súper genial. Vamos aquí a seleccionar la equipación de visitante. Miren, aquí me aparece nuevamente. Se queda a mí con mi enlace. Miren, ya se descargó. Vamos a seleccionar por acá el tercero, la tercera equipación. Nuevamente le vamos a decir en confirmar. Y pues la verdad está súper interesante. Sí se ha quedado acá seleccionado nuestras equipaciones, nuestros kits. Vamos aquí rápidamente. Voy a descargar todos mis kits. Vamos aquí al portero visitante. Vamos a hacer clic aquí en confirmar. Ahí tenemos el enlace. Ya está colocado. Y el tercer enlace, el tercer kit, le decimos confirmar. Y ya está descargado, como pueden ver. Si a ustedes también les pasa lo mismo que ingresan acá y se les quita todos sus kits, pues ingresan a equipación y normal, pueden descargarlo. Está súper interesante. El escudo. Vamos a ver el escudo. No sé por qué aquí está para cambiar el escudo. También se queda aquí con mi logo. Miren, aquí está con mi logo nuevamente. Está súper interesante. El enlace se queda allí. El nombre. El nombre también está allí. Los jugadores. Por acá tengo todos mis jugadores, como pueden ver. Los 11 inicial. Está súper genial. Aquí están todos mis jugadores, todos los jugadores. Tengo en cartas negras también jugadores. Jugadores en cartas blancas, cartas azulas y cartas doradas, amarillas. Por aquí tenemos nuestro manager. También miren por acá. Está súper interesante. Y pues aquí yo lo voy a dejar así nada más, tal cual viene el manager. Vamos atrás nuevamente. Aquí en el entrenamiento no voy a ingresar. Vamos atrás nuevamente. Por aquí tenemos el amistoso. No voy a ingresar. Por aquí tenemos el dream rough. Como pueden ver, aquí miren. El tiempo restante queda un día. Pues copa, miren. Por acá está súper interesante. Pero al parecer tienes que pagar con dinero real. Esto de acá no lo entiendo muy bien. Dice forma un equipo con jugadores de valoración del 75 en adelante. Miren. Cuesta dinero real. Pues no voy a gastar dinero real. Formaciones. 442, 451. Pues no, no me interesa. Vamos atrás nuevamente. Aquí tenemos la opción de jugar en línea. El Dream League Live. Por aquí vamos a cobrar nuestro premio. Miren, por acá ya tenemos premio. Nuestra recompensa 110 monedas de oro. Aceptamos. Estamos allí. Estoy con experiencia 99 mil. Como pueden ver, esta es mi experiencia personal lo que tengo aquí. Por aquí tenemos algunos premios. Miren, torneo de inventario. Por aquí tenemos, miren. Se termina en dos días, 20 horas. Podemos jugarlo con monedas de cada juego. 320 monedas. No hay ningún problema. Y pues aquí en el Live no voy a ingresar. Luego por aquí tenemos escenarios. Aquí son escenarios. Te aparece juegos aleatorios. Pero me quedan 7 horas para iniciar otro. Como pueden ver. Y luego tenemos aquí el modo carrera. Como pueden ver. Vamos a ingresar aquí en el modo carrera. Aquí tenemos el próximo encuentro. Tenemos la Global Challenge Cup. Como pueden ver. Aquí también tenemos la división legendaria. La Copa Diamante. Pues estamos aquí en la Global Challenge Cup. Como pueden ver. Antes que ingrese aquí a jugar una partida. Jugar una partida. Como les mencionamos. Ingresar rápidamente aquí a las configuraciones. Porque hay algo súper interesante también que debo mencionar aquí. Aquí seleccionamos el idioma. En español. Pues si ustedes están en otro país. Otro idioma. No sé. Bueno. La preferencia es español. Luego tenemos el ahorro energético. Lo dejamos en automático. Tipo de cámara. Lo tengo tipo TV. La distancia de cámara. 50%. La repetición automática. Sí. Tácticas de juego. Le decimos que sí. Sustituciones rápidas. Le decimos que sí. Potenciadores de equipo. Le decimos que sí. Chat multijugador. Le decimos que sí. Pues está como viene por defecto. Luego vamos aquí en pantalla. Aquí nombres de los jugadores. Aquí si desean lo pueden desactivar. Aquí en mi caso lo tengo que esté activado. Sobre la cabeza como pueden ver. Luego tenemos el plano de posiciones. Le decimos que sí. Nombres del jugador rival. Le decimos que sí. También nos aparezca. El marcador de dirección. Que sí. Aquí está como viene por defecto. Ya en el videojuego. En el Drainlick Soxer. El color de balón. Le dejemos automático. Marcador. Visualizador. Pues aquí como viene por defecto. Como pueden ver. Vamos aquí en sonido. Pues en sonido. Miren. Aquí está lo súper interesante. Está súper genial. Idioma de comentarios. Al fin lo tenemos en español. Lo cual está súper interesante. La verdad. Me gusta. Anteriormente solamente los comentarios. Estaban en inglés. Ahora sí. Ya lo podemos cambiar a español. Lo cual me parece súper interesante. Súper genial. La verdad. Y eso lo vamos a probar en un momento. Luego tenemos el volumen de comentarios. Le tengo un 70%. Volumen de efectos especiales. 50%. Volumen de música. Está que no. Como pueden ver. Lo he desactivado. Porque no me interesa la música aquí. Para que no consuma recursos también. Vamos aquí en controles. Pues le cambio automático. Le tenemos en alta. Stick analógico. Fijo. Le decimos que sí. Stick analógico. Sí. Lo tenemos en medio. Tamaño del botón. En medio. Ayuda con el balón. En mi caso yo no quiero ayuda con el balón. Lo cual lo tengo desactivado. Ahí no. Base cruzado. Que sí. Como pueden ver. Estos son los controles. Como yo lo tengo aquí configurado. Y pues acá iniciar con tu cuenta de Google. Pues si está conectado con mi cuenta de Google. Anuncios. Eso de acá ya no es interesante. Como pueden ver. En esta actualización. En el DLS 24. Ya tenemos los comentarios en español. Ahora sí. Vamos a ingresar aquí. En un próximo encuentro. Como pueden ver. En la Global Challenge Cup. Vamos a ingresar aquí. Vamos a ingresar. Miren. Aquí nos aparece totalmente diferente. Lo cual está súper interesante. Ahí tenemos el escudo. El logo de DLS. Como pueden ver. La Global Challenge Cup. Vamos a ingresar aquí. Miren. Aquí tenemos lluvia. A las 20 horas. A las 8 de la noche. 15 grados. Bajo lluvia. Vamos a jugar con lluvia. Vamos a hacer clic en jugar en el botón. Y vamos a esperar un momento aquí. Recuerden que. Escuchen. Está súper interesante la verdad. Con los comentarios en español. Miren. Ambos entrenadores. Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes. Sin muchas sorpresas. Optado por un 4-3-2-1. Esta alineación sacrifica los extremos para poblar y solidificar el medio campo. Este es un 4-3-3. Los laterales y carrileros serán clave hoy en la función ofensiva. Miren. Está súper genial la verdad. Desde hace mucho queríamos que coloquen ya los comentarios en español. Y pues al fin lo han colocado. Pues aquí tenemos. Miren. El botón. El joystick. Pues está súper interesante. Tamaño medio. Está súper genial. Aquí lo que me doy cuenta. Han modificado bastante los botones. Miren. En cada botón. Tiene. Tiene letras. Miren. En la C. Tenemos cambiar jugador. Cambiar jugador. La B tenemos presión. La A tenemos entrada agresiva. Como pueden ver. Está súper interesante. La verdad. Yo creo que a estas alturas no era necesario que coloquen las letras. Cuando tú tienes tu jugador. Pues mira acá. La letra C cambia a disparo alto. Pase alto. Como pueden ver. Miren allí. Pues lo demás. Yo creo que esto de acá fue innecesario. Pero no sé. La verdad que dice cada uno de ustedes. En lo cual está súper interesante. Simplemente este pequeño detalle. A mí no me gusta que tenga las letras. No. No me fijé si se podría desactivar las letras acá en los botones. Sería súper interesante. Súper genial también. Que se pueda desactivar las letras. En lo personal. A mí no me gusta. Ese es el único problema. Inconveniente que yo le veo. En lo personal. No sé si a ustedes les gusta. Pero miren acá. Las voces. Está súper interesante. La verdad. Vamos a ver cómo narra un gol. Hacemos un gol. Gol. Una definición impecable. Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores. El técnico esperará que continúe en buena forma. Como pueden ver. Está súper interesante. La verdad. Tenía una buena narración. No sé si todas las narraciones van a ser lo mismo. Así con emoción. Como cada gol que se hace. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a probar. Voy a jugar rápido para que se termine acá. Son 45 minutos. Vamos por el minuto 29. Cada partida dura 5 minutos. Si no mal recuerdo. Pero está súper interesante. Ya tenemos los comentarios en español. Lo puedes cambiar también a inglés. Tiene dos opciones de comentarios en español y en inglés. Lo cual está súper interesante la verdad. Viene por acá. Vamos a marcar otro gol. Vamos a hacer otro gol por aquí. Y de Cristiano y saque de esquina. No sé si se escucha, pero está súper interesante la verdad. Vamos a sacar aquí un saque de esquina. No lo narra el otro gol. Yo creo que son goles aleatorios nada más los que narra. Los que lo celebra. Pues acaba de hacer un gol y pues no dijo gol. Acaba de terminar el primer de tiempo. Aquí tenemos algunas estadísticas. Ustedes ya lo conocen perfectamente. Yo voy en ataque en la posición 68%. Aquí mi equipo rival va al 32%. Vamos a hacer clic en reanudar. Por aquí vamos a ver. Quería ver aquí en las estadísticas. Miren. Han mejorado hasta los íconos. Han mejorado. En lo cual está súper interesante. Es bien notorio. Me gusta cómo se ve. Está súper interesante la verdad. Me gusta. Vamos por la segunda otra mitad. Los 45 minutos. Miren aquí los cambios como aparece. Han mejorado también bastante. En lo cual está súper interesante. Vamos a hacer el cambio automático. Creo que le dije que sí. Está súper interesante la verdad. Miren por acá. Tenemos eso. Aquí amargamos un gol. No lo narra la celebración también. Eso ahí. Sería súper interesante también que narren todos los goles. Pero solamente son goles aleatorios. Los que lo narra. Los que los grita. Los celebra. Pues solamente hice dos goles ya. Y pues ninguno de los dos la ha narrado. Solamente uno ha narrado con emoción la celebrado. Vamos a ver por aquí a que termine el... Que termine la segunda mitad. Miren por acá. Miren ahí tenemos nuevamente los cambios automáticos. Ha mejorado bastante también. Está un poquito más grande y la verdad me gusta. Me gusta la verdad con los comentarios en español. Está súper genial. Está súper genial. La verdad está súper interesante. Me ha gustado este detalle. Vamos ya en el minuto 86. Ya va a terminar este encuentro. No por ahí muy largo. Listo para el arquero. Ya nos falta un minuto para que termine aquí el encuentro. Vamos a ganar 3 a 0. El cuarto árbitro muestra su pizarra y vamos a tener... Podemos hacer el cuarto. Podemos hacer el último gol. El hat trick. Y tiramos su gol. Ronaldo la cuero dentro. Gol del Ronaldo. Un merecido hat trick. Un gol del Ronaldo. Digo, no dice gol de Cristiano Ronaldo. En lo cual está súper interesante la verdad. Miren ahí tenemos la repetición. Gol. Un gol súper fácil. Y acaba de terminar el encuentro. Como pueden ver. Está súper genial la verdad. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y miren aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos ya... Como pueden ver las estadísticas. Todo pues ha sido modificado totalmente. Lo cual está súper interesante. Súper genial. Me gusta como es. Yo lo veo más minimalista. Se ve más profesional que la versión 2023. Estamos en el 2024. Recién salió la actualización. Como les estoy mencionando. Vayan directamente a la Play Store. Que la actualización está disponible allí. Como pueden ver. Miren acá tenemos para ver anuncios. Todo ha sido mejorado. Todo modificado al 100%. Me gusta como se ve. Por acá vamos a cerrar esto por aquí. Tenemos para cobrar un premio. Como pueden ver aquí. Los premios diarios. Vamos a decirle que sí. Son 10 monedas nada más de oro. Así que amigos. Como pueden ver. Esta es la nueva actualización del DLS 24. Del Ring League Soxer 2024. Acaba de salir la actualización. Está súper renovado al 100%. Está súper genial. Súper interesante la verdad. Así que amigos. Hasta aquí nada más. Voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. La nueva actualización del DLS 24. Por cierto. En la descripción del video. Estaré dejando el enlace. De mi Instagram personal. Si alguno de ustedes. Les interesa saber un poco más. Lo personal de mí. Cómo voy en mi día a día. Pues en el Instagram. Comparto demasiadas historias. Qué es lo que voy haciendo. De acuerdo al trabajo. No solamente acá del canal. Así que amigos. No olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Dejar un like. Un comentario. Para estar al tanto. De cada video. Que estaré subiendo. Amigos. Nos vemos. En un próximo video.